Bueno, gracias por venir, gracias por la invitación. La realidad. Mira, cuando Pablo me dijo que hable de la realidad, o sea, yo pensé como que es inabarcable la realidad, ¿no? O sea, ¿qué es la realidad? Porque es todo y a la vez lo que es todo medio que no es nada. Entonces, empecé a pensar que a mí desde muy chico me gusta deformar un poco la realidad. Mira, entonces me retrotraje a un recuerdo que tuve. Mis papás tenían una casa en... Primero saben que hago series y todo eso, ¿no? O sea, pues yo no tenía que decir qué hago. Y me retrotraje, decía... A un recuerdo cuando mis papás tenían... Yo era chico, tenían una casa en Maswich. ¿No? A más o menos 40 kilómetros, una cosa así. 45 kilómetros de capital. Y yo me enamoré de Leticia Tosi, que era una chica, la hermana melliza de uno de mis mejores amigos y debía tener como 14 años. Yo no era tan chico, 14, 13 años. Y entonces yo le pedí, le dije que quería ser su novio y yo guía y ella me dijo, dame una semana. Como era un country, nos veíamos al otro sábado. Entonces faltaba toda una semana para que... O sea, iba a ser la mejor o la peor semana de mi vida, porque era como dentro de una semana te contesto. Entonces yo me subí al Chevalier. Creo que no sé si había más seguridad, menos seguridad en esa época, pero bueno, mis papás me dejaron subir un Chevalier y me fui solo a Capital para volver acá. Y entonces empecé a deformar el tiempo, porque me empecé a imaginar todo lo que iba a hacer con Leticia Tosi cuando íbamos a ser novios. Entonces todo el viaje, que el viaje era de 40 minutos, duró como 12 años. Yo tenía hijos con Leticia, veíamos una película, yo le podía manifestar todos mis sentimientos adultos a pesar de tener solamente 14 años. Yo descansaba un poco mi tragedia en su ser. Y todas esas cosas. Entonces ahí dije, esto está buenísimo. O sea, porque si bien todavía no me había drogado a los 14 años, dije, esto es como una especie de alteración de la realidad. Entendiendo, yo homologo mucho el concepto de realidad al tiempo también. Entonces al deformar el tiempo, decía, bueno, acá altero la realidad. Esto está buenísimo. O sea, yo me puedo imaginar cualquier cosa en mi cabeza. Creo que es el cuento de Cortázar, El otro cielo, no sé si lo leyeron. El que entra a la galería, ¿no? No, hay uno que es el que entra en una galería en Buenos Aires y sale en una galería en París. Bueno, hay como una deformación espacio-temporal, ¿no? Me refiero a eso. Bueno, la anécdota termina que volví y me dijo que no. Bueno, Leticia hoy tiene dos hijos, se separó. Esto es verdad, porque la vi hace poco. Yo también estoy separado, pero ya no va a pasar nada, porque yo estoy de novio con otra chica. Y bueno, en fin. Pero quizás si nos juntábamos hubiésemos evitado separaciones y todo. Pero el punto es que ahí se deforma la realidad. Porque la realidad, si suponemos que es lo que hoy está discutido, está en los diarios, o que te llame tu mamá para preguntarte si está bien, o tomarte un colectivo, o el subte. Me parece que la realidad es pura subjetividad. Es decir, cada uno en este momento, los que estamos acá, estamos viendo nuestra propia realidad y confluimos acá. Cada vez que entre alguien vamos a decir The Cati's in the Table, porque piensan que es la clase técnica de inglés. Proposta lo vamos a hacer. Y entonces decía, después con el tiempo entendí que quería poder deformar esa realidad más seguido. ¿Se entiende? Es decir, canalizar de alguna manera creativa para que esa realidad, que en general me aburre mucho, tenga otro cauce, ¿se entiende? Otra manera de ser, de fluir, otra naturaleza. Entonces crecí con la capacidad de irme un poco a otros lados. Como cuando somos chicos, a todos nos pasa. Solamente que algunos después seguimos trabajando en eso y tratamos de vivir de eso. Y otros, no, son abogados o médicos o lo que fuera. Mi mamá es directora de cine y guionista. Hizo dos novelas muy conocidas que se llaman Más allá del horizonte y cosecharás tu siembra. Hace muchos años con Osvaldo Laporte, no sé si se acuerdan, son chicos. Entonces siempre fui muy estimulado a tratar de deformar un poquito la realidad y a generar propias versiones también. Y después otro hecho que me deformó mucho la realidad. Ya voy a llegar a las redes sociales porque tiene que ver con la creatividad y todo, pero me parecía bueno hacer esto primero. Otro hecho que me deformó mucho la realidad fue que yo soy asmático. Fui muy asmático toda la vida. Ahora estoy mejor, pero yo estuve en coma a los 14 años. Entonces yo viví una infancia en ese sentido bastante dura porque yo durante muchos años, todas las noches a la una de la mañana me hacían ebulizaciones. Yo me iba a dormir a mi cama, dormía en el cuarto en la habitación con mi hermano, con Fernando, y de repente me levantaba quejándome de que tenía asma, que es una cagada. Entonces venía mi papá, me levantaba, me ayudaba, calentaba el agua o no sé qué, las gotitas de ventolin, las ponía y claro, yo me hacían ebulizaciones. Y un día una muy amiga de mi mamá me regaló casi la colección entera de Elige tu propia aventura, de los libros. Entonces yo ahí también empecé a leer Elige tu propia aventura mientras me hacían ebulizaciones. porque me hacían ebulizaciones 15 minutos todas las noches. Entonces me parecía que eso quería unir como un estímulo de la lectura y a la vez de elegir tu propia aventura, elegir tu propia realidad también un poquito. Justo ayer estaba viendo con Santi, con mi hijo, anteayer, un capítulo de Bob Esponja, no sé si lo conocen y si lo vieron. Y si tienen Netflix se los recomiendo porque para mí es una bomba. Bob Esponja es impresionante, es como de ácido, pero a la vez tiene una lógica genial, un surrealismo. Y en un capítulo Bob Esponja trata de ser normal para que le vaya bien y le va pésimo, se pelea con Calamardo, se pelea con Patricio, se pelea con todos porque es medio como que Kramer sea normal, todos están esperando otra cosa de Bob Esponja. Entonces hay que tener cuidado con la... ¿Ya vamos? ¿13 minutos? Eso va a ser... bueno, impresionante. Entonces, bueno, en fin. Digamos, el trabajo fue tratar de deformar la realidad un poquito, de hacerla más... También de poder convivir con la realidad que uno fue generando, con los errores, con los daños que uno generó en otros. Esto es como más dramático con los... Viste que vos quizás haces cosas que están mal y tratás de repararlas de alguna manera. Entonces uno se va generando versiones de sí mismo como para poder ir sobreviviendo a distintas cosas que le van pasando. ¿Se entiende lo que quiere decir o no entienden nada? Y hace un tiempo yo cuando estudiaba cine, estudié en una escuela donde tuve como una bajada de línea como medio Godardiana, Nubelbach, no sé si saben qué, como no, una cosa como más seria, digamos, una búsqueda más intelectual. Esa era un poco la línea de la escuela donde estudié. Y me llevó un tiempo importante darme cuenta que a mí me gustaba la comedia. Pero la comedia no por el chiste en sí mismo, sino como filtro tamiz para poder lidiar con el día a día. ¿Se entiende? Y a partir de ahí empecé a construir eso. No tenía tantas ganas de... No quiero mostrar todos mis trabajos, porque me empecé como una fiesta de 15. Tipo la de Nico, repito, que salía de la torta. Pero sí elegí tres cosas, aunque sea para ver un minuto, y en verdad más para contar el detrás de eso que se ve. Yo, por ejemplo, asumo que, no sé, ¿vieron Eléctrica? La mayoría de la serie. ¿Alguien no vio Eléctrica? Así le explico. Eléctrica es una serie que yo hice que es sobre un productor de televisión y de publicidad que es un chanta y que se cree mil y que va manipulando sistemáticamente a todos los que trabajan con él. Y que tiene una secretaria, un meritorio y una estrella, y con eso trata de hacer un programa de televisión. Fueron nueve capítulos de la primera temporada y estuvo muy bueno y le fue bastante bien en el ecosistema de internet y se retuiteó. ¿Se entendió más o menos eso? No compartan el mate que hay gripeo. Cuidado. Y entonces, a mí me pasó que la génesis, o sea, es muy sencillo el ejercicio, a mí me pasó que la génesis de Eléctrica fue que yo me crucé con mucha gente de publicidad, productores, no todos, pero algunos sí que el ejercicio es mostrar qué tan grande tienen la pija, entonces te convocan a reuniones donde te dicen vamos a trabajar porque nos gusta, y entienden todo y ellos van a revolucionar el mercado, y después no pasa nada. Entonces, toda esta cantidad de personajes nefastos hizo como una especie como de licuado, horrendo, que yo en mi cabeza como que me armé claramente un arquetipo de este personaje que el productor se llama Jonathan Mayer, ¿no? Como esta cosa de sacado, medio como como asexuado, pero a la vez que le gustan las mujeres, nunca se sabe si le gustan las mujeres, los hombres, si está todo el día de mercado, o no sabe ni lo que es la cocaína porque es un naif, o sea, es un tirano, es un manipulador, y no, estoy pensando, me parece que no, tengo el trailer para ver, pero no hace falta, ¿no? Ya lo, ¿se acuerdan? Ok, bueno, porque si no va a ser, o sea, quiero evitar todo lo que sea tipo el regodeo de miren y dice esto, y, pero un poco salía de eso, entonces a mí me causó mucho dolor en su momento la realidad laboral de trabajar en algunas productoras de publicidad y con situaciones como muy fuertes del tipo de estar haciendo un casting de niños de cuatro años y que venga una asistente de dirección y que me diga todos parecen mogólicos, o sea, no es gracioso, ¿se entiende? O sea, no es nada gracioso, es un ambiente muy hostil, a ver, ¿qué? Y las madres y todo ese universo, pero yo, la verdad que mientras yo sufría en carne propia y también por ser muy débil, quizás, cierta cosa de maltrato laboral y de desajuste de sintonía respecto a lo que uno quiere hacer y lo que está pasando, después del tiempo lo sublimó, se dice en algo que me parece que está bueno, me parece que ese es el tipo de... Ah, pensé que en un espejo hay un señor de otro lado, perdón, tipo gran hermano, ¿se entiende? Es como, me parece que ese es el tipo de transformación, mi hermana una vez me dijo que, mi hermana es una de mis hermanas, tengo hermanas mellizas, Alejandra me dijo que si yo no podía, si no tuviese la capacidad de sublimar que tengo, seguramente estaría en una zanja muerto, así, es muy probable. Eso fue en el caso de eléctrica. El año pasado, yo me separé en abril del año pasado, ¿no? Estamos en 2016. Entonces, claro, yo lo único que tenía a mano, por suerte no era una 38, era el teléfono y yo me di cuenta que podía hacer videos en Instagram, yo no sabía que se podían hacer videos en Instagram, yo veía, seguía a algunas personas y empecé a ver que había videos pero yo no entendía que se podían hacer videos hasta que me di cuenta, entonces empecé a hacer videos y a escupir como una neurosis y el año pasado, entonces, fue como un canal también de sublimar eso y fue muy loco porque yo nunca me había pasado en general, yo trabajo hace bastante en contenidos de internet, nunca me había pasado de que me saluden en la calle una persona o dos personas, ¿entiendes? Entonces, me empezó a pasar que me saludaban quizás por eléctrica pero también por Instagram, entonces eso generaba como algo y aparte cuando me saluda, tengo la experiencia de que cuando me saluda alguien por la calle, que no es que pase tan seguido, pero pasa o a veces hace dos viernes me tomé el subte y un chico arriba y un chico abajo del subte me saludaron, hay como un amor real, como un cariño, como una empatía, como un agradecimiento, algo que es muy flashero, ¿viste? Porque vos decís, bueno, esto no, ¿qué puede pasar con un video? No puede pasar mucho con alguien que no conoces y ese tipo de empatía. Lo que yo sentía en Instagram puntualmente y lo que yo siempre trabajé fue, este sí es el núcleo del concepto de realidad es como estar muy en contra de las apariencias de la pseudo felicidad en las redes sociales, es decir, como todos, o sea, no puede ser que todos estén tan contentos y yo no. O sea, no puede ser que todos desayunen justo granola, tipo son seis y cuarto de la mañana y hay una foto de una chica desayunada, o sea, ¿cuándo la compraste? ¿cuándo la hiciste? Se hace la granola, o sea, a ese nivel de burrada, o sea, tipo, ya el café listo, entonces, o el fin de semana en la estancia José Concha andando en caballo, niños felices, niños creciendo sin traumas, yo con mi hijo todo traumado, tipo separado, único hijo, tipo, y digo, pero ¿cómo puede ser? ¿están todos contentos? O sea, ¿dónde hay algo de verdad en esto? Entonces, este sí, lo muestro, el único creo, a ver, si entendí esto, pues, me presento, ¿volumen a esto se le puede dar? ¿por qué nadie muestra angustia en Instagram? O sea, ¿por qué nadie dice me pesa la vida, loco? O sea, me están pasando un montón de cosas, man, ya sé que no sos mi amigo, pero igual, no te voy a mostrar la foto de un café con leche en un bar, cool, no, te voy a decir, man, estoy angustiado, boludo, bancame hoy. Solamente para recordarte que vivís en un mundo en donde en vez de destacar que mañana una nave va a llegar a Plutón después de nueve años y medio de recorrer cinco mil millones de kilómetros, no, estamos hablando de Vicky Cipollitaquis. Es el mundo, el planeta que generamos, merecemos todos la muerte. Hoy te voy a explicar la diferencia entre una muy buena persona y una mala persona, es muy simple la técnica, una muy mala persona cuando unta una galletita con queso es así, una muy buena persona hace así, con esta persona sexo o droga, esta persona que salga con majul y que dure muchos años la pareja. ¿Acaso como si la vida todavía ya no fuese demasiado me encuentro con una revista gente que dice que está el hombre más feliz del mundo posando ahí en Recoleta? ¿Sabes lo que quiero? Ir con un 60 diferencial, pisarle la cara, atravesarle la sube con el cero y decirle la gente feliz ni siquiera conoce la revista gente. ¡No me jodan! ¡Basta! ¡No puedo más! Pero eso no, eso no, o sea, no era que estaba actuado. O sea, ¿se entiende? O sea, yo estoy medicado, yo estoy medicado. ¿Se escucha bien? Sí. Yo estoy, o sea, yo estoy medicado, no es que yo jugaba a estar enojado, o sea, yo estaba así de verdad, o sea, yo iba a análisis, me había recién separado, estaba viendo menos días a Santiago, me estaba tratando de reubicar, vivían, o sea, estaba viviendo en la productora donde había hecho lo de eléctrica, que no tenía ducha, entonces estaba estallado, entonces había una urgencia ahí y para mí era válido como explotar eso. lo que pasa es que hoy alguien me dice subí más videos, lo que pasa es que no sé qué decir, porque estoy más tranquilo. O sea, no es que esté todo el día tranquilo, tengo un millón de problemas y ahora vamos a ver otra cosa, pero me refiero a que no me está pasando lo que me pasaba el año pasado. todo. Claro, no, no voy a ver. Entonces, ¿para qué me colgué? Me distrajiste, boludo. Esa se pone nerviosa y trata de... No, claro. No, 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 me colgué pensando esto que quería decir antes que también otras maneras de deformar el tiempo, pero lo digo de verdad que para mí deformar el tiempo también es como percibir otro tipo de realidad. No es que lo diga que estoy a favor de, pero me parece que es y que por qué estoy más tranquilo que es de repente, no sé, cuando está fumado, es otra manera de percibir la realidad o cuando coges con amor y te mirás a los ojos con el chico o con la chica que te gusta. De verdad lo digo, o sea, ¿viste? ¿No les pasa que están cogiendo bien con una persona que quieren mucho y entran a otro planeta? Levante la mano a quién le pasó alguna vez eso. A tres personas nada más, boludo. ¿No? ¿Es espectacular? Esa es otra manera de deformar la realidad. Pero esto viene a colación de que, claro, que no me pasa eso ya. Entonces, tengo la contradicción de decir, claro, yo no soy un puto delivery y que tengo que expulsar videos para seguidores. ¿Por qué? O sea, si a mí no me pasa algo, ¿cómo lo voy a...? No lo puedo maquillar. No me puedo hacer el nervioso. O sea, si no estoy nervioso. Y después entré a ver una cantidad de gente que hace videos enojados en Instagram. Y es como alguien que te dice que te quiere pero sabés que no te quiere. O sea, yo sé que no están enojados muchas personas que hacen videos en Instagram o que buscan la empatía fácil. ¿Se entiende? No te pasa que te clavan el visto y vos sabés. Ya está. ¿Qué? Claro, sí, pero no, 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 ya está. Me parece que, me parece, por ejemplo, que una persona como Louis C.K., no sé si vieron la serie Louis, que se las recomiendo, es una persona que sí ha hecho un trabajo muy hermoso y profundo respecto desde la comedia sobre el punto de vista de su vida, un tipo separado con dos hijas. Y eso es genial. Y ustedes saben que el otro día, yo no sé, porque hablando con gente siempre, el otro día lo escuché y pienso, y adhiero, lo que está bueno es cuando una cosa te lleva a otra, ¿viste? Cuando un contenido te lleva a otro contenido y a otro contenido y escuchás, no sé, recién escuchábamos Chili Peppers y vos decís, bueno, pero el guitarrista, ¿cómo se llama el guitarrista el primero de los Chili? Cruciante, hace una música increíble y tiene unos discos solistas de puta madre, The Cut is in the Table, y Louis C.K. decía que en verdad su inspiración es Berman y Cassavetes, o sea, dos directores de la puta madre, ¿no? Entonces, eso me parecía como interesante. sin que sea tan desordenado y como para ir un poco tratando de ordenar lo que estoy diciendo, dos cosas. La primera fue, después hice una serie que se llama Un Mundo Horrendo, que también como que traje, no sé, para mostrar tipo el primer minuto nada más, no sé, ¿alguien vio Un Mundo Horrendo? Bueno, entonces lo pongo porque la mayoría no lo vio. Los emprendedores son un caso extraño. Se supone que emprenden, pero nunca sabemos qué. ¿Por qué usás gorra si ya tenés casi 40 años y parecés un mamertón? Puede ser. Hoy vamos a conocer a Willy Coworking, un emprendedor estrella. El futuro depende de que la gente mire al futuro y se comprometa a una visión de futuro por sobre todas las cosas. Soy Willy Coworking, te voy a contar qué exitoso soy y vos me vas a escuchar. Los emprendedores dicen cada dos segundos la palabra futuro. Futuro, futuro, futuro. Perdón, vengo del casamiento de mi primo y este boludo quién es. Hola, soy Willy Coworking, te voy a contar qué exitoso soy y vos me vas a escuchar. ¿Por qué no te vas a la concha de tu puta madre? Guau. Ojo, porque lo bueno de ser emprendedor es que sos tu propio jefe. No, tuve una fábrica de tartas pero no funcionó. El Mundo Horrendo lo que trató fue un poco con esta cosa de Instagram, de esta línea de continuidad de decir, che, no estás mostrando algo, o sea, yo no estoy viendo realmente, a ver, no existe una ley que diga qué hay que mostrar en redes sociales. O sea, ¿quién soy yo para exigir que me muestre su crisis de matrimonio a una persona que no conozco? porque también hay que resguardar la intimidad, ¿se entiende? Es decir, cada uno establece sus propios códigos y lo que considere que quiere mostrar. Pero con esta línea de que en Instagram todo es color de rosa, me parecía que un Mundo Horrendo tenía que ver con también como sacar un poquito, no sé si a la luz porque parezco posta, más hultipo, con un informe pero mostrar algunos lugares comunes de los emprendedores o de las redes sociales o el tuitero genio que no dice nada y no dice quién es pero que es irónico pero que está trabajando en una oficina aburrido o los trabajos, la gente que se viste empanada y estudió filosofía pero como no hay trabajo termina de vestido empanada o sea, y bueno, eso fue un Mundo Horrendo que también lo pueden ver en YouTube. Y para cerrar un poco o por lo menos porque lo que más me interesa es si alguien tiene alguna pregunta de repente o no o es temprano y mucha paja después una cosa que también un tabú que siento que quizás en este momento hay que es que a mí me pasó recién le mostraba a Pablo que me escribió un chico de 8 y media de la mañana tipo hola Esteban no te quiero pedir trabajo pero tampoco 8 y media de la mañana ya un mensaje te quiero ofrecer trabajo pero no pero en verdad yo quiero trabajar pero me pasa muy seguido lamentablemente para las dos partes de que me pidan trabajo porque piensan que yo soy Marce digamos que no paro de producir entonces yo hice un post en Facebook a ver si se ve no ahí está que dice ¿sabrá la gente que me pide trabajo todos los días que yo se lo pido también a otros o queda canchero decir que a uno le sobra todo que le llueven ofertas que todo es una genialidad siento un alto grado de frustración porque hace años como vos seguramente la vengo remando y todo sigue costando un huevo por supuesto no voy a bajar los brazos pero a veces las cosas se complican cada vez que alguien en la calle me saluda o simplemente pasa y me sonríe siento una pequeña satisfacción porque está buenísimo producir eso en la gente hace años elijo la comedia pero puta el drama viene en el mismo envase siempre lo supe pero hay días que pesa más que otros en fin perdón chavo entonces fue muy loco lo que pasó con ese post que desde tener tipo mil likes como porque viso tocó tocó una fibra yo durante muchos años observé a qué hora es mejor publicar si a las 11 de la mañana o a las 10 de la mañana o a las 7 de la tarde y todo el marketing de mierda pero me di cuenta que cuando algo toca una fibra particular no importa si lo haces a las 7 o sea ese post podría haber se podría haber puesto a las 11 de la noche y quizás vos decís no es un el rush hour digital digamos pero y tuvo como mil likes y como muchos comentarios de apoyo y esto que yo les decía de o de gente contando su propia experiencia de alguna frustración o de ganas de y a mí me sirvió mucho como para exorcizar un poquito eso como decir para lo que o sea yo tengo mucho menos trabajo lo que se supone al mismo tiempo también como así me piden trabajo yo cada 15 días llamo a las mismas 5 personas para decirles que quiero trabajar de vuelta con ellas gente que me parece que vale la pena y así como cuando camino camino a veces por la calle me para alguien y me para con la mejor sentí ahí como un apoyo que fue tipo como una cachetada de por más cliché que suena de cariño real entonces como para cerrar durante años yo pensé la realidad no es Twitter porque mi ex tiene razón en un punto me decía no en un momento no porque mirás más Twitter y yo resulta que tipo garchate al pajarito o sea no me dijo eso pero como para que se entienda el concepto y yo fui y me lo garché al pajarito que teníamos un canal nada y pero lo que pienso es que en su momento yo pensaba que la realidad era el offline el día a día los amigos la familia y en verdad no hay no tengo una certeza no sé quién si alguien tiene una certeza no puedo definir qué es realidad y qué no si el offline es la realidad si el online es la realidad o no porque es cierto que si te pasas todo el día tuiteando sacando fotos y haciendo esas cosas estás medio como perdiéndote cosas increíbles no sé cuántos tienen hijos acá pero yo que tengo un hijo me ha pasado que Santi me diga pa deja el teléfono o sea o me llame la atención digamos si tiene razón pero también ese post por ejemplo me pasó o sea yo leí cosas ahí que fuera de joda yo no hice bar mitzvah pero fue tipo fueron como mil velas tipo Esteban me gusta mucho tu trabajo te debe costar un montón pero está buenísimo lo que generás ojalá puedas seguir desde acá toda la fuerza y yo se lo leí a mi novia como como diciendo qué loco o sea porque yo no sabés qué hay del otro lado de verdad es como indesernible qué hay del otro lado quién está mirando quién está leyendo así que bueno no traje ninguna certeza sino un compendio como de experiencias desde aquella Leticia Tosi que en Maswich me prometió que iba a ser mi novia y que no fue pero que yo aprendí a deformar el tiempo algo de la realidad a mi entender la continuidad de querer seguir haciendo eso con las nebulizaciones y el estímulo de elegir mi propia realidad elegir tu propia aventura los primeros trabajos una escuela quizás un poco más con una línea más intelectual de Nubelbach y como me referí a esa línea entender que quería hacer la comedia y desde las experiencias personales tratar de transformarlas en algo que a mí me resulte no sé si creativo que no sé si es una palabra que me guste mucho pero en algo como una especie como de vómito digamos que huele a lo mejor posible por decirlo de alguna manera y con los trabajos pero siempre teniendo la tranquilidad como el ejemplo de Instagram de que lo que estoy haciendo es honesto o sea yo no voy a hacer algo que no quiero hacer porque mi experiencia todo lo que se repite porque hay que hacerlo empieza a estar mal o sea todo tengo que tuitear cuatro veces para día para que las seguidores están esperando nadie está esperando nada tengo que subir un video por día porque los seis no sé qué querés te diga yo tengo 38 años tengo un montón de problemas me analizo dos veces por semana recién me mudé o sea yo no puedo estar pensando que tengo que hacer algo como si tuviese un canal de tele se entiende lo que quiero decir pero al mismo tiempo que cuando se haga lo que se haga sea honesto y quizás es menos en cantidad pero siento que deja como una marca como más concreta como y eso lo siento en el feedback con las personas que me cruzo y no necesito ni hablar porque hay algo ahí ya de entendimiento esa es mi percepción de la realidad aplausos aplausos Gracias.